Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Comebol Sudamericana de Santos Brasil e Independiente Argentina con el jugador Lucas Romero. Pasamos a las preguntas. Maximiliano de Vita Lemos, Radio Cidad Venado. Lucas, antes de estar en desventaja, ¿sentieron que podrían meterse en el partido? Sí, yo creo que Independiente hizo un muy buen primer tiempo. Fue donde tuvimos varias situaciones claras, donde no pudimos concretar. Tal vez nos faltó un poco de serenidad a la hora de terminar la jugada. Son cosas para mejorar y seguir corrigiendo. Y bueno, el segundo tiempo nos costó un poco durante el comienzo. Después de que Santos nos hizo el gol, creo que tuvimos también algunas situaciones para poder convertir. Donde el arquero de ellos actuó bien. Pero bueno, fue el primer partido de esta fase. Todavía nos queda el partido de vuelta, así que vamos a trabajar para poder revertir la situación. Maximiliano de Vita Lemos, Radio Cidad Venado. ¿Cuáles son los errores puntuales que destacan en la jugada del gol de Santos? Creo que nosotros a lo largo del partido hicimos un buen trabajo. Seguramente en el primer tiempo manejamos mejor la pelota. Y esa falta de manejo en el segundo tiempo nos quitó el protagonismo que habíamos tenido en el primero. Y en una filtración interna, Santos consiguió la ventaja. Creo que el equipo igual se pudo recuperar. Y salió a buscar la igualdad del partido. Y tuvo tres o cuatro oportunidades muy claras que tapó el arquero de Santos. O sea que digo que para Independiente fue una buena experiencia en esta primera fecha que nos toca jugar. No nos vamos contentos porque perdimos, pero nos vamos conformes con el rendimiento del grupo.